Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like Luego de que la nueva temporada del programa de radio sin filtro y radio show Viera a la luz del estreno Se han desatado polémicas entre las integrantes del panel Trae el caso de Caro Brito y Yolai Piña Quien han tenido sus diferencias al aire En el programa de farándula y espectáculo de la aldea del sonido Tommy Castillo mejor conocido como Laverne Expresó su sentir en torno a estas polémicas Y ha declarado a Yolai Piña como la gran protagonista del panel sin filtro Yolai es la más fea pero es la más dura del equipo Ella es la pampara de este programa Dijo Laverne Gracias amigos por seguir esta noticia Recuerda suscribirte y compartir este video Nos veremos en una próxima noticia Muchas gracias